Hola amigos, buenos días, tardes o noches de donde no me puedan ver. Les habla Beatriz Martín, la autora del blog Beatriz y el brillo del mar. En esta oportunidad de nuestra cuarta entrega o jugasta tertulia, vamos a hablar un poco, voy a cambiar la ruta y vamos a hablar del origen del brillo del mar. ¿Por qué? Porque han habido varios mensajes privados, tanto por Instagram como por Facebook, que porque ya que tenía este nuevo canal, hablaron un poco de su origen. Pues nos vamos a remontar a principios del 2010. Yo solía caminar por aquí todas las mañanas, estamos hablando, para los que conocen Santa Cruz de Tenerife, desde el Cabildo Insular de Tenerife, hasta darse la pesquera. Más o menos, para los que no viven aquí, estamos hablando de unos 7 kilómetros. Pero, ¿qué pasaba? Que yo, al regresar, todas, pero que todas las mañanas, venía a descansar aquí. Como pueden ver, esto es una plazoleta abandonada, fue una fortificación militar durante muchos años. La plazoleta construida en 1625, y aquí al lado tenemos el club, hoy día, el club militar de Pazoa. Pero es aquí donde, en realidad, empezó toda la maravilla de la Máscara de Tenerife. Entonces, claro, yo solía normalmente descansar, girarme allí, disfrutar del brillo, disfrutar del mar. Y una mañana, el brillo, ese mar que simplemente es el reflejo y el sol, me conmovió, me llegó al alma. Y de repente, no sé si era el instante anímico, me sentí consolada, me sentí amada. Enseguida, cuando regresé a casa, mi primera prosa sin arreglar, sino botando sentimientos, escribo, se llamó El Brillo. Simplemente El Brillo. Y así lo dejé. En aquella época, no sé si recuerdan, para los que recuerden, existía el Messenger, que decía MySpace, y las notas de Facebook. Pues allí lo colgué. Y así empecé a drenar y a escribir sobre El Brillo del Mar y el mar. Y empecé a darle a esta plazoleta un sitio mágico, llamado El Mirador del Mar. Bueno, ¿cómo sigue El Brillo del Mar caminando en mi vida? Entonces, me invitó a un poeta a participar en las webs de poesía y me empiezo a dar cuenta de un detalle. Que mis poesías son muy comentadas y siempre alguna decía, besitos de miel. Que recuerda a la poeta Ligia, si me está escuchando, de República Dominicana. O besitos dulces, o besos de luna. Y a mí se me ocurrió, y digo, ¿y por qué yo no digo un saludo o un abrazo desde mi brillo del mar? Pues de luego, diez años después, hoy es mi seudónimo, es mi saludo, es mi sello personal. De hecho, mi primer poemario publicado se llama El Brillo del Mar. Es por ello que da origen y que quedó durante muchos años mi musa. Ella fue mi primera inspiración y sigue siendo en la soledad, en la patria, en la nostalgia, haciendo el amor. Siempre el brillo del mar está presente en mis proecías, en mis relatos, en mis escritos. Y sin más dilaciones, quiero hablarles de una prosa que aquí me inspiró. Que se llama Mi brillo y yo. Y les cuento algo sobre eso. Al escribirla, igualmente la colgué en las notas de Facebook. En 2011, principios de 2011, ya vivía allá en Madrid. Y una poeta, Elena Argentina, no la voy a olvidar su nombre por la oportunidad, locutora de radio, tenía un programa sobre poesía en Chile. Me pidió permiso y me dijo, puedo declamar tu prosa, es preciosa. De hecho, la colgó en YouTube, no está en mi canal, en el canal de ella. Pero ustedes ponen en YouTube, Mi brillo y yo, de Elena Argentina. Y ustedes pueden estar allí. Y ahora, sin más dilaciones, voy a comentar. Esta no está preparada, ni tiene un guión poético. Esta es Bea, que ya le había dado magia a mi balcón, que así se llamaba, mis notas. Y este fantástico lugar, que lo pueden mirar, que se llama, el mirador del mar. Y así está mi novela, una novela que publicaré, que se llama, Desde mi balcón del mar. Obviamente, me voy a poner las gafitas, aunque no, bueno, no, no me voy a poner las gafitas. Mis gafas de sol están, porque el sol está, que no se puede quedar. Se llama, Mi brillo y yo. Hoy, llena de alegría, me he ido a pasear con mi brillo, hasta nuestro mirador del mar. He sentido en la playa, y he mirado al horizonte. Contigo allí, me he puesto a soñar. He derramado, he cerrado mis ojos, y he sentido como una suave brisa, Del agua, me ha traído hacia mí, el recuerdo de tus besos. Dulce roce, con pétalos de flores, he sentido tus labios. Su aroma, ha impregnado en mi alma, y he sentido tu aroma, tus besos, y que estabas allí. El canto, bravío, oleaje, ha recorrido mi espíritu, y ha inundado la mente con aquellos momentos vividos desde el mirador del mar. El cántico de las gaviotas me ha estremecido, y mi delirio, ese delirio, he vuelto a soñar de nuevo. Unas lágrimas llenas de angustia, las he depositado en la espuma del mar, y me he puesto a orar. Mi brillo, mi balcón, tu mirador del mar, tu ausencia, y yo. Bueno chiquillos, muchísimas gracias, no se olviden de suscribirse a mi canal, no se olviden de darle me gusta. Estoy en mis redes, mis redes sociales en Instagram, poesía y brillo del mar. Aquí está la brisa marina, esta brisa marina va a traer otra poesía. Estoy en Facebook, poesía del brillo del mar, y indiscutiblemente mi trabajo está en el blog y el brillo del mar. Que ahora disfruten, se acercan un poco aquí, voy a pedir que se acerquen y disfruten de ese brillo del mar. Esto es Santa Cruz de Tenerife, domingo 27 de septiembre. Muchísimas gracias, hasta la próxima chicas.